La automedicación cada día aumenta en la vida de las personas, lo que ha ocasionado que muchas se estén intoxicando. Asimismo ha ocasionado que algunas padezcan de Alzheimer, señaló la médico-psiquiatra Yoconda Cajina. Pues yo le diría que está terrible. En efecto, como la automedicación ahora es lo que priva, la gente ya no quiere molestarse en ir a una consulta, te vas directamente a la farmacia y creo pues también que ahí en la farmacia están vendiendo bastantes antigripales. Le llaman antigripales, mal puesta el nombre, porque son una combinación de fármacos que revuelven analgésicos, antihistamínicos y hasta le ponen alguna vitaminita, que se yo, algo para hacerlo como más atractivo, pero sobre todo lleva combinaciones de analgésicos con antialérgicos. Es una barbaridad lo que está pasando, porque en la manipulación al sistema, nuestro propio sistema histamínico, la histamina, que es un neurotransmisor, que es el que sale a responder frente a una agresión de tipo alérgico, ¿verdad? De un piquete de alacrán, una... Entonces, este sistema, cuando vos tomás estos productos, se totalmente lo desorganizás y hasta lo podés anular, que de repente vos ya no tenés hormonas propias. Agregó que muchos accidentes de tránsito también están relacionados al consumo de algunas pastillas. Muchos accidentes de tránsito, demasiados accidentes de tránsito, y tienen que ver con el empastillamiento. Y en efecto, pues los accidentes de tránsito van a poner la nota de duelo bien triste, pues en esta fecha, porque la gente va a ingerir alcohol. Si usted está tomando pastillas y además ingiere alcohol, se potencia el efecto. Y vamos a lamentar, pues, como todos los años, pues, que se aumentan en diciembre las muertes por accidentes de tránsito. Noticias 12, Darlene Tellez.